Spotify, conocido por brindar música para todos, ahora apuesta por las predicciones. Tomando los datos de su servidor, jugó a predecir los ganadores de los Grammy este año. ¿Quieres saber el futuro? Según Spotify, estos van a ser los ganadores. Grabación del año. Sia Chandelier Álbum del año Pharrell Williams, Girl Canción del año Who's your take me to church? Artista revelación Bastio ¿El genio acertará? Ah, sí, sí